Muchísimas gracias, Ana, por la presentación. Se nota que está bien informada de cosas que yo ya ni me acuerdo, porque ya han pasado, ya ha llovido desde que ocurrieron. Bueno, quiero agradecer muy sinceramente al Museo del Prado y a su fundación de Amigos del Museo del Prado y a la Sociedad Española de Estudios Clásicos por invitarme a este ciclo de conferencias en el marco de esta exposición tan hermosa, Pasiones Mitológicas, porque para mí es un honor grandísimo, ya se pueden ustedes hacer idea de eso, hablar aquí, en este lugar absolutamente señero a nivel mundial. Y, naturalmente, quiero agradecerles a todos ustedes que han tenido la deferencia de querer acompañarnos esta tarde en este recorrido poético-artístico por la España del siglo XVI. Yo voy a hablar fundamentalmente de literatura, de textos castellanos del siglo XVI, que tienen que ver con la mitología clásica grecolatina, pero me ha parecido conveniente, casi ya podríamos decir que es obligado acompañarlos de imágenes y, por tanto, iré pasando unas imágenes con las que pretendo simplemente adornar el discurso que voy a ir haciendo. No pretendo presentarles a ustedes ni todas las imágenes que pudieran haberse presentado sobre cada uno de los mitos de los que voy a hablar, ni tampoco pretendo que sean más que eso, un simple adorno. Bueno, lo importante hoy, en mi opinión, es la palabra, son los textos, los poemas que escribieron nuestros grandes poetas del siglo XVI, utilizando como tema recurrente la mitología clásica. En cualquier discurso sobre la presencia de la mitología clásica grecolatina en la literatura española, el capítulo correspondiente a la primera mitad del siglo XVI debe tener, sin duda, un lugar de singular importancia. Y ello por la razón bien sabida de que, precisamente en esas fechas, la creación literaria en lengua vernácula sufrió un giro en su ya espléndido caminar desde las lejanas glosas emilianenses, que habría de resultar ese giro decisivo e irreversible, pues hizo que esa literatura en lengua castellana alcanzara una plenitud madura. Ese giro, naturalmente, estuvo motivado por el contacto directo, por razones de todo tipo, con la fecundísima cultura italiana. De modo que, a una etapa medieval de carácter predominantemente francés, sucedió otra de influencia toscana. No es este el lugar para precisar los pasos seguidos ni las razones que los justifican. El hecho cierto es que, desde Boscán y Garcilaso, se inicia una andadura literaria nueva que resulta ser, más que de formas y temas, y hubo mucho de ello, de estética y sensibilidad diferentes ante el hecho poético. Los escritores castellanos comienzan a mirar con tanta admiración como descaro hacia los italianos y asimilan con facilidad sus enseñanzas como si de aventajadísimos alumnos se tratara. En la jerga de las modernas teorías literarias que hablan de intertextualidad, nuestros poetas aceptan unas convenciones literarias, las que vienen de Italia, al tiempo que asumen de modo muy consciente nuevos modelos, los clásicos griegos y latinos, especialmente estos últimos, de manera que el resultado puede ser calificado simplemente de revolucionario, dando una vez más prueba de que el mestizaje del mestizaje cultural nacen siempre los frutos más gradados. Convenciones italianas, pues, y modelos greco-latinos conscientemente asumidos son los ingredientes del nuevo panorama intelectual. En eso consiste, a fin de cuentas y en muy gran medida, el humanismo renacentista, tal y como se entiende en los reinos peninsulares. En eso, pero sin olvidar tampoco, nunca se olvidó, todo el legado cultural de nuestro medievo que vino a jugar en este reparto de papeles el de los modelos tradicionales. Y con esos tres mimbres, en la proporción que cada autor quiso dar, se tejió el cesto de nuestra primera literatura áurea. De manera que una de sus características sustanciales fue la de la incorporación decidida del pasado clásico por vía del presente italiano. En este sentido, la presencia de los motivos mitológicos no es sino un aspecto más, quizás sí el más pintoresco, de esa libre asunción de la cultura literaria greco-latina. Otros aspectos importantes fueron, como es natural, toda la historia greco-romana, de manera que en los textos vulgares pueden cumplir exactamente la misma función los personajes venidos de la leyenda mítica que los de la historia real y todos los demás motivos literarios recogidos directamente de tal o cual escritor antiguo, como muchos de los tópicos y del léxico del amor elegiaco, por no poner sino un ejemplo. La historia de la incorporación de la mitología clásica en la literatura española, pues, no es sino un capítulo más de la aceptación de la tradición clásica, entendida en su acepción más amplia. Por lo demás, se equivocaría quien pensase que la simple incorporación de temas míticos, del modo que sea, en un texto literario castellano, es signo inequívoco de renacimiento, pues esos temas están presentes en nuestra literatura casi desde sus mismos inicios. Bastaría con echar una rápida ojeada a la general historia de Alfonso X o leer la historia troyana para comprender el grado de penetración de los personajes mitológicos y de sus leyendas en la cultura medieval. Y aún más, el siglo XV anuncia, por vía de varios de sus más señeros representantes, como Santillana o Mena, sobre todo, pero también Juan de Andújar o Diego de Burgos, la riada que se avecina. Pero lo cierto es que, en buena medida, estaban de capa caída en los escritores que anteceden inmediatamente a los de la generación que ahora nos entretiene, según se desprende de la escasa atención que le prestan a estos temas mitológicos los poetas de los cancioneros, salvadas las excepciones de Vicer Francisco Imperial o de Gómez Manrique. De manera que, cuando los escritores del XVI se deciden a asumir los nuevos aires, el campo estaba ya, en buena medida, abonado por la autorización reiterada que el medievo, desde la época y obra de Alfonso X, había hecho del libro mayor de Ovidio, es decir, de las metamorfosis, de ordinario, con fines alegóricos o morales. Tampoco, como anunciaba más arriba, se resuelve la cuestión atendiendo simplemente a las formas. La capacidad de crear un endecasílabo o un soneto no basta para adquirir título de escritor renacentista. Hubo, como es bien sabido, quien los escribió en la centuria anterior, en el siglo XV, mientras que algunos de los que los cultivaron pasado el 500 no se habían enterado, ni poco ni mucho, de la esencia del cambio. Por otra parte, no faltaron quienes, manteniéndose en sus versos de arte menor, supieron captar lo mejor de lo nuevo. Se trataba, además, y como ha quedado dicho, de una cuestión de sensibilidad y estética literarias diferentes. El interés del asunto que nos ocupa, el de la mitología, en la poesía castellana de la primera mitad del siglo XVI, estriba sobre todo en el hecho de que temas literarios grecolatinos, y en especial los mitos clásicos, formas italianas y estética literaria renacentista, coinciden con una intensidad y una variedad absolutamente inusuales hasta ese momento en las letras españolas. De manera que se crea una atmósfera poética singularmente distinta a cualquiera otra conocida antes en la península. En el puñado de años del reinado de Carlos I, se experimenta toda suerte de procedimientos poéticos para incorporar, con toda la riqueza de matices e intencionalidades imaginables, la temática mítica clásica. Al acabar esa etapa, se diría que han sido recorridos la mayor parte de los caminos posibles, a excepción quizás de la dramatización de los tópicos, dejando para las generaciones sucesivas, como de hecho ocurrió, la sola posibilidad de retratar los mismos asuntos en un proceso de barroquización progresiva. En cualquier caso, se ha señalado insistentemente un sustancial cambio de actitud en el tratamiento de estos temas por parte de los escritores del XVI con respecto a los medievales. Pues, si las leyendas míticas habían sido creídas como historias ciertas, ahora se reconoce en ellas su carácter ficticio. Por contra, en la Edad Media, esas pretendidas historias verdaderas solían recibir una interpretación alegórica, a partir de la cual se obtenía una enseñanza moral, mientras que en los nuevos momentos estos relatos ficticios se aprecian por sí mismos y se les cree portadores de unos valores estéticos y literarios propios e independientes, de los que, salvo en ocasiones, y como suele ocurrir, por ejemplo, con el tema de Isis y Anahárete, del que hablaré luego, no se pretenden extraer conclusiones aplicables a la vida. Naturalmente, los contactos personales entre italianos y castellanos tienen mucho que ver en toda esta historia. Contactos que tuvieron lugar tanto en suelo hispano como, y esto es verdaderamente significativo, en suelo italiano. Son muchos los escritores que, por razones en principio militares o diplomáticas, descubren, se diría, físicamente la antigüedad romana y se sienten sumergidos también visualmente en ella al tiempo que se empapan de nuevas y antiguas lecturas en toscano o en latín. Pero, sin duda, no acertaríamos si imaginásemos a todos nuestros escritores con un dominio pleno de la lengua de Roma, del latín, y con un conocimiento profundo de sus textos literarios, mucho menos de la lengua y de los textos griegos. Los hay, sí, como Garfilaso de la Vega, capaz de componer nada menos que excelentes odas latinas y cuyo baje de lecturas alcanza no sólo a los tres grandes poetas, Virgilio, Horacio o Vidio, sino incluso a otros de segunda o tercera fila, como han podido ser Marcial o los bucólicos Calpurniosículo y Nemesiano. Pero, en general, si se conocía en latín, las lecturas no parecen haber alcanzado en lo que a los tópicos míticos se refiere, mucho más allá de Virgilio o del Ovidio de Heroidas y, por supuesto, de las metamorfosis. Con no ser demasiado, sí que supone una novedad con respecto a, por ejemplo, los poetas del Cancionero de Baena o de los de cualquier otro cancionero del XV, cuyos conocimientos ovidianos, por contra, quedan prácticamente restringidos al arte de amar o a los remedios de amor. Por otra parte, el conocimiento de los mitos clásicos ha llegado a nuestros poetas en buena medida a través de las lecturas italianas y, en este sentido, una figura como la de Luigi Tansillo cobra un significado de especial relevancia. En tercer lugar, la progresiva aparición de traducciones al castellano de los textos latinos ha facilitado el acceso a la temática que ahora nos ocupa. Sin embargo, el papel desempeñado por esta vía de penetración de motivos míticos, las traducciones, no debe sobrevalorarse en esta primera época, pues, a pesar de que el asno de oro de Apuleyo vio la luz en Sevilla quizás ya en 1513, bajo traducción del arciodiano Diego López de Cortegana, y no es mucho lo que se puede aprovechar en esa hora más allá de la historia de Cupido y Psique, de la que luego hablaremos, otros textos fundamentales no lo hicieron hasta bastante más tarde. En el caso de las metamorfosis ovidianas, el libro de cabecera de los mitos clásicos, hasta 1545 en Amberes, bajo traducción de Jorge de Bustamante, muy poco literal, aún en prosa y con fuerte gusto medieval. Ciertamente, en los dos casos citados, el asno de oro y las metamorfosis, el éxito del que dan prueba las numerosas ediciones sucesivas, fue fulminante. Por su parte, las heroidas de Ovidio fueron vertidas poco a poco, como diremos luego, y la que podría considerarse primera traducción renacentista completa, tras la que se contiene en prosa en el bursario de Juan Rodríguez de la Cámara, la del capitán Aldana, se perdió. Pero, sin duda, la fuente principal de aprendizaje de motivos míticos para los escritores del XVI ha sido la lectura de la obra de los propios compatriotas, lo que significa que el papel desempeñado en este sentido por los primeros, Cristóbal de Castillejo, Garcilaso, sobre todos, Boscán, en menor medida, y de modo considerable, Diego Hurtado de Mendoza, Hernando de Acuña y Gutiérrez de Cetina ha sido decisivo, de manera que la repetición de un relativamente escaso número de temas, casi siempre los mismos, resultaría tediosa si no fuera por la excelente calidad literaria de las copias en unos casos y del objetivo interés de otros productos, quizás de inferior mérito, pero de personalidad indiscutible. Los procedimientos de integración de la temática mítica en la poesía castellana han sido, como adelantaba más arriba, de enorme variedad y van desde las traducciones o paráfrasis en verso hasta las evocaciones más sutiles, sin olvidar la existencia incluso de parodias o burlas de sal gorda a propósito de tales temas. Quizás el primer ensayo de traducción parafrástica, es decir, ampliada, no literal, de un tema mítico desde la nueva posición estética haya sido el Leandro de Boscan. Se trata de un poema nada menos que de 2.793 en decasílabos libres con los que se parafrasean, mejor, se traducen los 360 exámetros, 2.793 en la versión castellana, 360 en la versión griega, del epilio de museo titulado Ero y Leandro. Conviene recordar que este tema, del que hay un cuadro que se expone en la exposición en la que se marca esta conferencia, había entrado ya antes por la puerta ancha, tras alguna que otra alusión anterior, por ejemplo, en el planto final de Pleberio, en el canto 21 de la Celestina, en la literatura castellana, había entrado, digo, por obra del espléndido soneto 29 de Garcilaso, que comienza pasando el mar Leandro el Animoso, que parafrasea a su vez y como es bien sabido, un epigrama de tan solo dos dísticos de Marcial, de los que el primero se correspondería con los dos cuartetos y el segundo con los tercetos. Fueron legión los poetas que utilizando el architexto garcilasiano, echaron su cuarto a espadas en este asunto. Entre ellos, pues están entre los que ahora nos ocupan, Sá de Miranda, entre sexto y habido el mar estrecho, Gutiérrez de Cetina, Leandro que de amor en fuego ardía y al tiempo que Leandro vio la estrella y Hernando de Acuña, de la alta torre al mar Ero miraba, sin olvidar los versos que a los dos amantes se consagran en una canción de atribución dudosa, quizás de Diego Hurtado de Mendoza y que parecen dar continuación a la escena contenida en los soletos. La versión de Boscán que se fecha después de la muerte de Garcilaso merece tanta atención por su carácter novedoso como críticas negativas no siempre justas ha recibido por su calidad literaria. En primer lugar y de manera excepcional entre estos poetas parece creada con el conocimiento directo de un original griego y esto sí que es algo verdaderamente singular. En efecto, el poemita de museo fue quizás la primera obra griega que se editó en España junto con los erotémata de Crisoloras y otros textos gramaticales gracias al cretense Demetrio Ducas en 1514 en el taller complutense de Arnau Guillén de Brocar. No es este el único lugar en que Boscán acredita sus conocimientos de la lengua griega pues en el privilegio real concedido para la impresión de sus obras se indica que el poeta había traducido la tragedia Ifigenia en Aulide de Eurípides y de hecho al final de su capítulo cuando el griego poder quiso partirse incorpora intercetos haciendo alusión al cuadro del artista Jónico Timantes el motivo del sacrificio de la hija de Agamemnon que bien pudo tomar de ese drama clásico. Pero además del texto de Museo Boscán parece haberse servido en la elaboración de su Leandro también de las heroidas 18 y 19 de Ovidio sobre este mismo tema y del final de la geórgica cuarta virgiliana para el episodio de Aristeo Orfeo y Eurice que como amplificación quizás innecesaria se incluye en nada menos que 600 versos de su traducción castellana y además se insiste en la muy probable motivación venida de la fábula de Leandro Edero de Iliamori y de Bernardo Tasso que vieron la luz en Venecia en 1537 de modo que el poema italiano habría actuado sobre Boscán como architexto convencional mientras que los clásicos grecolatinos le habrían servido de modelos hipotextuales de todo ello resulta que el Leandro de Boscán se sitúa a mitad de camino entre lo que podría entenderse en su tiempo como una traducción desde luego mucho más libre que las nuestras y lo que sería una obra original de manera que con él se inaugura en nuestra literatura un género poético que Cosío dio en llamar fábula mitológica y que se correspondería a salvadas las distancias con el epilio antiguo por cuanto los elementos narrativos se conjugan con otros predominantemente pero no en exclusiva de carácter lírico por lo demás apenas resulta necesario insistir en el hecho de que el tema está tratado en sí mismo a sabiendas de su carácter ficticio y no como instrumento ni didáctico ni moralizador estos son sus versos iniciales y finales que bastan como justificación de lo dicho canta con voz suave y dolorosa omusa los amores lastimeros que en suave dolor fueron criados canta también la triste mar en medio y asesto de una parte y de otra habido y amor acá y allá yendo y viniendo así se plantea el trágico destino de estos dos enamorados y se concluye tras esto así sin más pensar su muerte dejándose caer de la ventana dios sobre el cuerpo muerto de Leandro Ero se suicida tirándose desde la torre que esperaba que aún entonces se le acababa el mundo y así se fueron juntas las dos almas a los campos elisios para siempre no hay una moraleja no hay una enseñanza al final del poema como era habitual en la edad media justamente en un sentido contrario la fábula de Acteón traducida de Ovidio moralizada ese es el título fábula de Acteón traducida de Ovidio moralizada de Cristóbal de Castillejo pretende aleccionar a sus lectores contra una excesiva pasión por la caza es muy probable que en efecto el poeta sea servido directamente del original latino pues la traducción de Jorge de Bustamante es sin duda posterior a esta composición de gusto anticuado si ya desde el título el poeta se sitúa en la línea de las interpretaciones medievales del libro mayor de las metamorfosis de Ovidio esa posición antirenacentista resulta aún más evidente por tratarse de estrofas de arte menor de escaso valor poético que se limitan a resumir muy mucho la leyenda narrada por Ovidio dicen así los primeros versos según Ovidio da nuevas y nos hace relación andando a casa acción príncipe mozo de Tebas en peligrosa sazón por desastre de ventura se metió por la espesura de un bosque donde nacía una fuente clara y fría hecha a manos de natura supongo que ustedes perciben la estética completamente diferente de esta composición con respecto a la que le acabo de leer de esta en arte menor la otra en arte mayor la de Bustamante y acaba diciendo este fabuloso cuento puesto por comparación se escribe con intención que nos sirva de escarmiento el castigo de acción y nos da la enseñanza moral de la que les hablaba antes aún más esta moraleja final que comienza aquí este fabuloso cuento puesto por ocupa el doble que la narración mítica pues las seis dobles quintillas de esta se glosan se moralizan en doce dobles quintillas en 1528 el propio Castillejo tradujo también en arte menor la historia de Píramo y Tisbe para Ana de Schaumburg anticipando otras glosas traducciones y sometos que se hicieron de este episodio como ustedes bien saben antecedente del Romeo y Julieta de Shakespeare por mencionar solamente uno de los frutos más granados que dio lugar este episodio mítico la historia de Píramo y Tisbe entre los que destaco ya por pertenecer a la generación de escritores aquí estudiada la glosa de Gregorio Silvestre a la que luego me referiré en el caso de Castillejo se trata de 52 dobles quintillas esta vez sin intención moralizadora que invierten el episodio contenido también en el libro cuarto de las metamorfosis si no de manera literal pues abundan las amplificaciones no siempre y no oportunas si con suficiente fidelidad la sensibilidad del poeta que no pierde de vista el mundo cotidiano dista de la estilizada atmósfera que exigía el nuevo gusto italiano a justo título merece la pena subrayar de nuevo y entre otros versos más que decorosos los que narran el momento en que Tisbe encuentra moribundo apíramo más estando de esta suerte dudosa toda temblando vio estar el cuerpo sangrando con la vasca de la muerte en el suelo golpeando y vista cosa tan fiera retirose para afuera como el espanto de presto llevando su blanco gesto más amarillo que cera y más fría que la nieve del pavor despeluzada quedó tremiendo turbada como se estremece y mueve la brava mar alterada cuando algún viento delgado de ella misma ha levantado adesora la lastima apremiándola por cima con rigor demasiado supongo que notan que esto también está sujeto a una estética muy medievalizante finalmente Castillejo es traductor también del canto de Polifemo que Ovidio incluye en el libro decimotercero de las metamorfosis como parte de la leyenda del cíclope galatea y acis este canto gozó como en casos anteriores de múltiples y muy famosas relaboraciones en nuestra literatura pero el frescor y la ingenuidad de los versos de nuestro poeta de Cristóbal de Castillejo mezclando lo tradicional y lo oculto la realidad y el mito no fueron superados los 80 exámetros latinos se convierten ahora según técnica usual de amplificaciones que desarrollan lo que el modelo simplemente sugiere en 408 versos de arte menor el canto resultante se estructura en cuatro partes en la primera se contienen los elogios de la ninfa desdeñosa en la segunda Policemo hace relación de las riquezas con que obsequiará a su amada si la corresponde en la tercera renueva las alabanzas a los adornos y méritos de la joven y en la cuarta y última se profieren duras amenazas contra acis si galatea persiste en amar al joven y no al cíclope de nuevo Castillejo recrea el texto de Ovidio a partir del mundo cotidiano cuyas metáforas y comparaciones abundan en las partes primera y tercera las que dedica de piropos a galatea y cuya visión determina las realidades ofrecidas en la segunda a duras penas me veo obligado a no mostrar aquí sino un par de ejemplos de lo dicho valgan los versos iniciales para ilustrar la primera parte comienza así el saludo del cíclope hola gentil galatea más alba linda aguileña que la hoja de la leña que como nieve blanquea más florida que el prado verde y crecida mucho más y bien dispuesta que el olmo de la floresta de la más alta medida más fulgente que el vidrio resplandeciente losana que el cabrito delicado ternecito retosador diligente más polida lampiña limpia bruñida que conchas de la marina fregadas de la contina marea nunca rendida yo no sé si a estos piropos le gustaría a las chicas de ahora pero bueno y estos otros en los que pondera sus ovejas lo que le va a regalar si ella accede a su amor para ilustrar la segunda parte no quiero que a mí me creas más que tú mesmas las veas cuando estuvieres presente podrás ver que apenas pueden mover las piernas esparrancadas con las tetas retesadas que más no pueden caber ante eso qué chica se puede resistir obviamente por más que Castillejo siga apegado a las viejas formas métricas y en sus primeras composiciones incluso la intencionalidad moralizadora medieval no ha podido o no ha querido evitar una fuerte contaminación del nuevo ambiente al aceptar tratar con decisión y extensión considerables temas míticos vertiéndolos directamente desde sus originales latinos con sensibilidad y gusto personales eso sí de raíz tradicional Diego Hurtado de Mendoza por su parte trabaja la temática mítica con extraordinaria fecundidad y variados registros por lo que respecta al apartado de traducciones parafrásticas de textos latinos su esfuerzo alcanza desde obras de gran empeño hasta sencillos poemas entre las primeras es necesario reseñar ante todo la ambiciosa fábula de Adonis aparecida por primera vez en 1553 atribuida a Boscan en una edición veneciana de las obras de este y de las de Garcilaso sin embargo al menos desde el prólogo que Pedro de Cáceres puso a las poesías de Gregorio Silvestre la atribución a Mendoza parece incuestionable resulta probable que el autor castellano se dejara motivar por similar ensayo de Jerónimo para Bosco en italiano que nada debió arredrarle pues si hemos de creer de nuevo a Pedro de Cáceres se sentía tan orgulloso de su creación que pensaba haber superado a Teócrito y a Ovidio Mendoza escoge como estrofa la octava real a lo largo de 824 endecasílabos para unir al igual que había hecho Ovidio en sus metamorfosis los mitos de Adonis y de Hipómenes y Atalanta más el de Mirra necesario para explicar las circunstancias del nacimiento de Adonis la fuente principal del relato es sin duda el pasaje señalado de Ovidio el libro 10 de las metamorfosis pero también se han denunciado otros débitos como serían la Egloga 3 y el Sodeto 13 de Garcilaso en donde narra la metamorfosis de Dafne luego lo veremos para los versos o equivalente a los versos de la transformación de Mirra y que recojo aquí estos cuadros los pongo simplemente pues porque tienen que ver con la exposición en la que se enmarca este es el nacimiento de Adonis de Mirra convertida ya en árbol como ocurrió también con Dafne ¿no? dice Diego Hurtado de Mendoza oyó la Dios en su deseo postrero y a sus ruegos piadosas se movió es la transformación de Mirra que ha seducido a su padre y ha concebido a Adonis de su propio padre transformada se transforma en árbol ¿no? oyó la Dios en su deseo postrero y a sus ruegos piadosas se movió la carne y huesos convirtió en madero y los pies en raíces retorció es lo que estamos viendo aquí en rayada corteza el blanco cuero los dos brazos en ramos se extendió y ella con la vergüenza y la graveza dejó sumir el rostro en la corteza las lágrimas quedaban solamente y éstas se convirtieron en licor que endurecido con el sol ardiente el aire mezcla de suave olor la mirra ¿no? no faltan en la fábula de Mendoza amplificaciones afortunadas entre las que son dignas de mención la escena de Venus y Adonis abrazados en el prado o la oración de Atalanta a Venus ya mencionada mientras que el poeta no ha juzgado preciso incorporar otros pasajes algunos de los cuales como el llanto de Venus sobre su amado muerto motivará luego más de una inspirada composición siguiendo una vez más el modelo ovidiano hipotexto casi imprescindible en cualquier excursión mitológica Diego Hurtado de Mendoza utiliza el motivo de Ifis y Anaxárete de las metamorfosis libro 14 en una carta a una mujer desdeñosa el carácter aleccionador del mito y la estrofa escogida la redondilla podrían sugerir sin razón cierto gusto anticuado pues en realidad la triste historia del amante rechazado y el consiguiente castigo de la bella altiva que acaba convirtiéndose en piedra toda ella pues de piedra era su corazón resultaba un recurso de apariencia eficaz y casi obligatorio para los poetas enamorados siguiendo el ejemplo del mismísimo Garcidaso que lo había utilizado con ciertas originalidades en su canción quinta hágate temerosa esto es esto es de Garcilaso hágate temerosa el caso de anajárete y cobarde que de ser desdeñosa se arrepintió muy tarde y así su alma con su mármol arde por lo demás Mendoza se sirve de una calculada ambigüedad ciertamente moderna según la cual no es posible decidir si la exposición del mito es un simple adorno del contenido de la misiva o si por contra la carta no es sin un pretexto para narrar el mito por cuanto éste comprende exactamente la segunda mitad de la composición similar posición clausular ocupa en la elegía a la muerte de doña Marina de Aragón de Mendoza el mito de Orfeo y Uriice que narrado en tercetos encadenados a partir del verso 196 y hasta el 232 y último se inspira como no puede ser de otra manera en la geórgica cuarta virgiliana y en el orfeo de Poliziano no se olvide que este tema había sido introducido ya y como he dicho más arriba por Boscan en su leandro entre los poemas de atribución compartida entre Mendoza y otros escritores concretamente Acuña y Cetina se encuentra una carta de Dido a Eneas traducida de Ovidio en este caso y como resulta obvio de la heroida séptima de Ovidio 277 en decasílabos en tercetos encadenados que dan cuenta de acuerdo con la técnica habitual de traducción parafrástica en este caso notablemente fiel de los 196 exámetros del original latino son unos 80 en decasílabos más lo cual se puede considerar aceptable véanse a modo de ilustración los versos finales Oh, si pudieses ver de la manera que te escribo le dice Dido a Eneas esta carta tan en vano cuán salida del alma verdadera la pluma tiene mi derecha mano y la siniestra para el triste oficio tiene la cruda espada del troyano que en pena del ajeno maleficio hará para cumplir lo que ha propuesto de esta vida inocente sacrificio mis lágrimas la bañan y tras esto pues lo promete así mi desventura la bañaré en mi sangre presto presto y en el gran mármol de mi sepultura no seré Elisa de Siqueo nombrada mas habrá solamente esta escritura la causa de esta muerte dio y la espada el crudo capitán de los troyanos la triste Dido de vivir cansada buscó descanso con sus propias manos estos últimos versos precisamente habían sido ya traducidos por Garcilaso en su copla quinta atribuida también a Diogurto de Mendoza en la primera edición de sus obras Madrid 1610 y en siete manuscritos y la historia de Guido y Eneas cuyas fuentes principales cuyas fuentes literarias principales pero no exclusivas son el relato virgiliano contenido en el libro cuarto de la Eneida y la heroína mencionada gozó como no podía ser menos de extraordinaria popularidad de nuestras letras desde su prosificación en la crónica general y en la general historia de Alfonso X sin ir más lejos atribuye al propio Mendoza una elegía a la muerte de Dido 120 entre casílabos libres inspirados en el libro cuarto de la Eneida que continúan temáticamente la carta que acabo de comentar pero Mendoza es autor también de otras traducciones o paráfrasis de menor empeño de las que hablaremos más adelante Gutiérrez Egetina ofrece una novedad con respecto al repertorio temático presentado hasta este momento en su caso y de manera excepcional no ha sido Ovidio la fuente para desarrollar una leyenda mítica su historia de psique traducida en 32 octavas reales parte como ya hemos dicho del asno de oro de Apuleyo pero probablemente ni siquiera es fruto de un conocimiento directo del original latino el arcidadiano Diego López de Cortegana como ya advertía antes había dado luz a la luz en Sevilla ya hacia 1513 una traducción de esta novela cuyo éxito queda de manifiesto por las numerosas ediciones que se hicieron de ella a lo largo del siglo XVI y por las recreaciones de algunos de sus motivos por escritores de ese siglo sobre todo obviamente escritores sevillanos es el caso del poema mitológico sobre psique de Juan de Mallara es el caso sin duda también del poema de Gutiérrez Cetina que en algunas ocasiones se limita a convertir en endecasílabos frases enteras y expresiones contenidas en la versión del arcediano pero frente a las traducciones parafrásticas usuales en otros casos el poeta sevillano en este caso resume considerablemente el relato de Apuleyo para lo que tiene que suprimir sobre todo elementos líricos con lo que se acentúa el carácter narrativo del poema de modo que queda convertido en un cuento versificado sin mayores ambiciones estéticas ni literarias más relevante resulta para la cuestión que nos ocupa a saber la de la caracterización de los grandes poemas de tema mítico en la primera mitad del siglo XVI el ejemplo de Hernando de Acuña pues de él se conservan dos importantes contribuciones al género la fábula de Narciso y la contienda de Ajax de Lamonio y de Ulises sobre las armas de Aquiles y una tercera de índole distinta pero digna de interés titulada en latín Venus Quarens Filium Venus buscando a su hijo la fábula de Narciso es una adaptación libre de la fábula de Narciso de Luigi Alamanni incluida dentro de su ópera Toscani Venecia 1542 y del relato de Ovidio contenido en el libro 3 de las metagorfosis se trata sin duda de uno de los temas mitológicos más gratos a los poetas italianos y más tarde también a los poetas españoles de hecho Ludovico Dolce ya había ofrecido una versión en 16 octavas y Anguilara otra más libre y de gran difusión en poco más de 60 sin embargo Acuña ofrece una versión de 96 en las que las 11 primeras son en realidad una digresión sobre el amor y la ingratitud mientras que las dos últimas contienen la misma enseñanza moral que propuso en un breve apunte sobre el mismo motivo Fernán Pérez de Guzmán lo que no deja de extrañar si se tiene en cuenta que la fábula se elaboró hacia 1568 o 1569 durante la etapa granadina del poeta Vallisoletano hay en relación a esta cuestión otra que conviene recordar ahora el tema de Narciso había sido ya tratado en la poesía castellana por ejemplo Boscán había aludido a él en una canción Mendoza en varias ocasiones y Cetina en un madrigal pero sobre todo Garcilaso había reelaborado con gran libertad imprimiéndole un cuño muy personal esa leyenda en su égloga segunda sin embargo el paralelo más cercano al poema de Hernando de Acuña es la fábula homónima de Gregorio Silvestre y mucho ha discutido sobre la primacía cronológica de una u otra pues ambos poetas compartían amistad en Granada pero dadas las muy peculiares condiciones en que se desarrolla la producción literaria en estos momentos en los que jugaba un papel importante la relación personal las lecturas privadas quizás no sea posible resolver el problema en cualquier caso la composición de Acuña a pesar de su final aleccionador no resulta arcaizante ni por su estilo ni tampoco por su motivación pues lo que se evidencia como sustancial en ella no es la moraleja sino el tratamiento del mito de acuerdo con la sensibilidad poética del momento naturalmente las inevitables amplificaciones al desarrollar con tanta amplitud el tema han propiciado un fuerte color lírico de diversos pasajes como el de los lamentos de las ninfas desdeñadas o el del espléndido soliloquio de Narciso por lo demás hay en esta leyenda algo que le hace muy grata a los poetas las palabras de eco se convierten en un estímulo para lograr efectos preciosistas propios de los tecnopecnia antiguos en los que la expresión literaria intenta reproducir formalmente el fenómeno acústico que la ninfa encarna acuña frente a la práctica habitual de otros poetas que se enfrentaron a esta dificultad no reserva para el final de los versos las respuestas de eco sino que las presenta en su interior con lo que consigue mayor naturalidad y menor artificio valga como ejemplo el pasaje de la muerte de Narciso en este punto el amoroso fuego sobre la hierba donde echado estaba de arder y consumir acabó luego el poco humor vital que le quedaba muriendo dijo oh miserable y ciego amado y amador y replicaba eco con doloroso sentimiento oh amado y amador en triste acento por su parte Gregorio Silvestre en general más arcaizante que acuña pero haciendo contra su costumbre un esfuerzo de ayornamento en esta composición trabaja así el diálogo de la ninfa con el joven y soy por dicha yo el que andas buscando ando que soy yo cierto el que tú quieres eres pues dime ya quién va causando tu gran clamor amor si tú quieres cuán duro o qué tal es ve declarando ese amor tal mortal según refieres muy cara te ha salido a ti mi cara y entonces con más fuerza dijo cara o al final del poema al morir Narciso para convertirse en flor dice el poema de Gregorio Silvestre la cual como morir así lo vía aunque de su desprecio se acordaba así su desventura le dolía que a par con él sus males lamentaba Narciso dice ay y ay respondía sonaba el golpe de ella si él se daba él dice tanto mal merecí yo y quédase la voz sonando y yo en cuanto a la contienda de Yaxtelamonio y de Ulises sobre las armas de Aquiles se trata de un poema en ochocientos ochenta y siete en decasílabos sueltos inspirado de nuevo en las metamorfosis de Ovidio en esta ocasión en el libro trece salvo los treinta y siete primeros bueno la fórmula rítmica ensayada con no sobrada maestría por Boscán en su Leandro en decasílabos libres sin rima alcanza en este caso sin embargo notable elegancia que unida a la fidelidad de la versión da prueba de la calidad poética de Acuña por lo demás esta composición distinta de cualquier otra de las que venimos hablando por cuanto no se contiene en ella una historia de amor sino por primera y única vez un tema cercano a la épica homérica posee un interés añadido repetidas veces subrayado con ella entran en nuestra literatura muchos de los argumentos propios de un debate muy grato a los escritores de nuestro siglo áureo el debate de las armas y de las letras por ello el carácter del poema es más obviamente dialéctico que lírico por último y como ya he adelantado Acuña es autor de otro poema de contexto mítico titulado Venus Quaerens Filium 120 versos en octavas que traducen el idilio primero de Mosco también mediante la ayuda de la versión que hizo al italiano Castellani Gregorio Silvestre representa junto con Castillejo de quien ya hemos hablado la tímida reacción castellanista frente a los nuevos modos poéticos tímida por cuanto como ya hemos visto en su fábula de Narciso en la última etapa de su vida y quizás como consecuencia de su relación con Hurtado de Mendoza y con Alcuña acabó intentando los endecasílabos además de la ya mencionada a él se deben otras dos fábulas mitológicas una sobre Daphne y Apolo y otra sobre Píramo y Tisbe sin duda debieron de agradar a sus contemporáneos pues a las tres se alude por sus símbolos vegetales en el epitafio que cubría su tumba en la granadina Iglesia del Carmen yace en esta Iglesia chica y entre sus piedras aquel de quien la fama infiel más entiende que publica más pues ella no lo explica pregúntenselo al laurel al moral lirio y clavel y a mil glosas que por él hacen nuestra España rica aquí se alude obviamente a Daphne a Píramo y Tisbe etcétera en las metamorfosis vegetales la recreación de Silvestre de la fábula de Píramo y Tisbe que utiliza como fuente la que Castillejo había compuesto a partir de Ovidio representa bien el carácter tradicional de su autor pues insiste en el uso de ritmos pregredentistas y en la intencionalidad moralizadora con tendencias alegóricas las 103 quintillas dobles o coplas reales de que se compone la fábula poseen no obstante sabores en algún pasaje que evidencian un conocimiento algo más que superficial de los nuevos poetas y en concreto de Garcilaso como ocurre en el episodio del encuentro del cadáver de Píramo y que un resultado puede compararse con el paralelo de Castillejo recogido más arriba dice el de Silvestre así y en mi opinión es mucho mejor el de Silvestre que el de Castillejo aunque los dos tengan gusto tradicional aquella cara hermosa la juntó siendo tan bella con la mortal sanguinosa y su boca con aquella marchita ya como rosa como flor descolorida que fue sin razón cogida o como el lirio en el prado tronchado por el arado cuando la tierra es rompida y ello unido al hecho de que con todo se haya escogido un tema tan del momento muestran que la reacción castellanista de Silvestre no era sin embargo tampoco radical frente a la nueva estética con similar intención y estilo la fábula de Daphne y Apolo conjuga la tradición poética castellana con un fuerte gusto por el realismo con los nuevos aires sigue Silvestre de cerca el relato ovidiano del libro primero de la metamorfosis pero ya no puede evitar el poderoso influjo de la égloga 3 y sobre todo el sodeto 13 de Garcilaso lugares ambos en los que se describe con maestría definitiva la metamorfosis de la doncella en laurel dice Garcilaso a Daphne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraba en verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro escurecían de áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían aquel que fue la causa de tal daño a fuerza de llorar crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba oh miserable estado oh mal tamaño que con llorarla crezca cada día la causa y la razón porque lloraba y ello pero aún hay más el tema de Orfeo fue retratado en arte mayor por un poeta anónimo del cancionero general publicado en Amberes en 1557 si bien de forma incompleta pues el relato no alcanza sino hasta la muerte de Eurídice las dudas sobre la adaptación de este intento son considerables por tratarse unas coplas cuyos violentos latinismos léxicos y sintácticos dicen más de los gustos de la época de Juan de Mena siglo XV que de mediados del siglo XVI y en el propio cancionero general entre las cosas nuevas de modernos así se titula esa parte hay recogido un excelente romance a la muerte de Adonis su fuente parece ser más la traducción de las metamorfosis de Jorge de Bustamante con notables amplificaciones según ocurren los lamentos de Venus ante el cadáver de su amado que la fábula de Hurtado de Mendoza ya indicada ya que en el romance figuran elementos del texto latino antiguo no utilizados por aquel ni por Garcilaso como que el jabalí y era el héroe en el muslo y no en el pecho estilísticamente y de acuerdo con el metro escogido estos versos responden fielmente a una estética medieval o mejor popular pero su buen gusto es incuestionable como evidencia por ejemplo este pasaje tanto lloraba la diosa tantos extremos hacía encima del cuerpo yerto que a los dioses conmovía en la boca le besaba y estas palabras decía oh Adonis mi Adonis descanso del alma mía la vida sin ti mi bien yo para que la querría salgan de mí los placeres que en verte tomar solía la tristeza y el pesar anden en mi compañía lloraré triste tu muerte en eterno noche y día porque siempre se me acuerde lo mucho que te quería junto a todas estas fábulas mitológicas de considerable extensión directamente inspiradas en los textos clásicos como traducciones o paráfrasis que son de ellos nuestros poetas gustaron de recrear algunos episodios notables de los mitos preferentemente bajo la forma del soneto ya no se trata en estos casos de exponer con pormenor y circunstancias la totalidad de la leyenda concerniente a tal o cual personaje con fines poéticos sí pero también pedagógicos sino de pintar un cuadro en el que con intensidad y concisión poderosas quedase concentrada la esencia caracterizadora de cada tema una imagen en lugar de mil palabras abrió la senda de esta modalidad de poesía estrictamente mitológica el propio Garcilaso con esos tres sonetos de acabada perfección de los que ya he hablado modelos duraderos en su arte y guía segura de cuantos quisieron andar ese camino del primero de ellos el de Dafne soneto 13 que ya hemos leído ya hemos hecho referencia a él al hablar de la fábula de Adonis de Mendoza y también de la de Gregorio Silvestre se suele datar la composición del soneto sobre Dafne de Garcilaso en su periodo napolitano precisamente por su carácter mitológico y por la estrecha relación de los cuartetos con la égloga tercera por lo demás es Ovidio y en concreto en los versos 548-556 de Ovidio los que Garcilaso reproduce con bastante fidelidad esa es la fuente de este soneto como ya indicó el brocense en su comentario a la obra de Garcilaso para que también Petrarca en su cancionere poema 23 estaría en la base de la inspiración garcilasiana si bien con menos seguridad en cuanto en cuanto a los tercetos los ecos venidos de San Názaro no pasan de ser lugares paralelos también he tenido oportunidad ya de mencionar el soneto de Garcilaso hacia por Leandro soneto 29 al tratar de la fábula de Leandro de Boscan de la fortuna de ese soneto ya se ha dicho y se sigue diciendo a continuación a ellos ha de sumarse el soneto 15 cuyos dos cuartetos evocan sin mencionarlo el mito de Orfeo para condensar en los dos tercetos la experiencia autobiográfica en un movimiento similar al que se lee en la canción quinta dicen así estos versos en donde se conjuga el mito la alusión al mito con la experiencia personal del poeta si quejas y lamentos pueden tanto que enfrenaron el curso de los ríos y en los diversos montes y sombríos los árboles movieron con su canto si convirtieron a escuchar su llanto los fieros tigres y peñascos fríos si en fin con menos casos que los míos bajaron a los reinos del espanto porque no ablandará mi trabajosa vida en miseria y lágrimas pasada un corazón conmigo endurecido con más piedad debería ser escuchada la voz del que se llora por perdido que la del que perdió y llora otra cosa por su parte Mendoza cultiva con afición esta modalidad de poesía mitológica breve bien en traducciones de modelos griegos latinos o italianos bien en creaciones propias y para ello se sirve tanto de la forma del soneto como de otras de arte menor así leemos en su poemario pequeñas joyas literarias que conciernen a epigramas griegos y latinos entre los que tienen como fuente de inspiración más o menos lejana la lengua griega se señalan dos sonetos a propósito de la disputa por las armas de Aquiles en la ribera del mar sentada el escudo de Aquiles que bañado el tema resultó grato algún otro poeta de esta generación como ya hemos dicho de Hernando de Acuña pero mientras que en Acuña parece sostener una actitud favorable a la posición de Ulises más moderna la inteligencia frente a la fuerza bruta Mendoza en ambos sonetos se decanta sin vacilar por la de Ajax el primero de estos sonetos procede de la antología palatina libro 7 un epigrama de antípatro y más tarde sería vertido esta vez en latín por el brocense dice así el soneto de Mendoza aquí tenemos a Ajax suicidándose tras haber perdido el debate con Ulises en la ribera de la mar sentada sobre el sepulcro de Ajax de Lamón la fortaleza estaba despechada moviendo contra Grecia indignación los cabellos de hierro y la cerada veste rompía al llanto y turbación la gente se asomó y aunque espantada quiso de ella entender su alteración respondió vuelto el rostro a los troyanos aún por haceros Grecia mayor mengua contra Ajax por Ulises sentenció desposeyendo aquellas fuertes manos y entregando a la vil y flaca lengua las armas con que Aquiles os venció el segundo por su parte hace remontar su origen al libro 9 de la antología palatina si bien posee un paralelo latino más cercano en el emblema 28 de Alciato que bien pudo conocer el escritor castellano hay además dos epigramas traducidos del latín de temática más erótica que mitológica se trata en un caso de una copla a la prostituta Alais al consagrar su espejo a Venus que vierte un original de Ausonio a su vez traducción de otro griego conservado en la antología palatina y en otro caso de una copla a Venus armada inspirada más que traducida también en Ausonio que a su vez vierte libremente el epigrama griego conservado en el libro 16 de la antología palatina y dice así la copla de Diego Hurtado de Mendoza Venus se vistió una vez en hábito de soldado París ya parte y juez dijo de verla espantado hermosura confirmada con ningún traje se muda la que veis que vence armada muy mejor vence desnuda y junto a todos los ya dichos Mendoza firma otros poemitas consagrados a Penélope a Luna Diana un acopladido un epitafio a Narciso ya mencionado un soneto a Venus otro sobre los dioses y un epigrama traducido a partir de Púlice da Custotza procedente también de la antología latina por su parte Hernando de Acuña acredita su excelente técnica versificatoria con cinco sonetos de tema mitológico sobre Endimión Ero Ícaro Faetón y la Gigantomaquia que sumados a los poemas de gran extensión ya mencionados lo acreditan como un devoto de la temática mítica valga en este momento como ejemplo de todos ellos el consagrado Endimión que se supone basado en otro de Luigi Paterno en una selva al parecer del día se estaba Endimión triste y lloroso vuelto al rayo del sol que presuroso de la cumbre de un monte descendía mirando el turbador de su alegría contrario de su bien y su reposo tras un grave suspiro doloroso tales palabras contra el sol decía luz clara para mí triste y escura que con furioso curso apresurado mi sol con tu niebla tu niebla escureciste si te pueden mover en tanta altura las quejas de un pastor apasionado no tardes en volver donde saliste otro tanto cabría decir de Gutiérrez y Cetina que en la misma línea de los sonetos se deja seducir en sendos sonetos por los temas de Sísifo Faetón de nuevo y Héroe y Leandro a quienes inevitablemente dedica nada menos que tres composiciones dos notas merecen estas creaciones en primer lugar de subrayarse el nido esfuerzo emulativo del poeta sevillano no ya solo frente a los que le precedieron sino incluso frente a sí mismo los sonetos dedicados a Héroe y Leandro y el de Faetón son buena muestra de ese espíritu en pugna constante con Garcilaso o Acuña por ejemplo en segundo lugar debe subrayarse a sí mismo la decidida utilización de los temas míticos como referentes de sus contingencias personales tal y como ya había hecho el gran poeta Toledano de modo que en sus manos la temática mítica cobra una función ya no meramente narrativa reservada a los dos cuartetos sino claramente intimista y si se prefiere lírica en el desarrollo de los dos tercetos valgan como ejemplo de ambas observaciones los dos sonetos dedicados al tema de Sísifo por una alta montaña trabajando por llegar a la cima deseada una piedra muy grande y muy pesada sube Sísifo a cuestas suspirando mas no tan presto arriba llega cuando rodar la deja abajo y no es llegada que subía otra vez y otra le agrada de un trabajo otro nuevo comenzando así sube señora el alma mía con la carga mortal de mis cuidados la montaña de la alta fantasía y aún no son unos males acabados cuando la obstinación de mi porcía sigue los que me están aparejados y el otro que dice de la pena de Sísifo se cuenta que sube un grave peso a una montaña áspera inhabitable oscura extraña do cuanto puede ver mas le atormenta subido a la alta cima antes que sienta descanso alguno el desear le engaña y soltando la carga que le daña de nuevo torna a la pasada afrenta así sube señora el alma mía por ásperos caminos desusados a la cumbre de la alta fantasía mas no son unos males acabados cuando la obstinación de mi porcía sigue los que están aparejados en esta misma senda de recreaciones emulativas voy a procurar no alargarme mucho más como si de un gran concurso literario se tratase las últimas ediciones del cancionero general además del ya mencionado soneto sobre mirra incluyen entre una serie de piezas sonetos coplas y canciones hechas en la ciudad de Londres dice en 1555 por dos caballeros una glosa de un soneto viejo que tiene por tema el de Ero y Leandro el soneto viejo trata del fatal desenlace Ero del alta torredo miraba a su leandro que en el mar venía el ósele la sangre que tenía murióse cuando vio que muerto estaba con lágrimas el mar acrescentaba el aire con suspiros encendía extremos eran grandes los que hacía palabras eran tales las que hablaba oh mal logrado esposo oh dulce amigo espérame no partas que ya muero de un golpe dio la muerte dos heridas recibe mi bien allá contigo a do murió Leandro muera Ero parezcanse las muertes a las vidas y digo que en este cancionero general este soneto se glosa cada dos versos se glosan en un nuevo soneto y pongo por ejemplo estos dos versos que dicen aquí extremos eran grandes los que hacía palabras eran tales las que hablaba que se glosan de este modo sus dorados cabellos arrancados el delicado pecho rompía el blanco rostro a tuerto lo hería al suelo con gran rabia se arrojaba su clamor tierra y cielo penetraba mil veces dolor sabore que decía extremos eran grandes los que hacía palabras eran tales las que hablaba aquí se ve la amplificación la competencia que hacen unos poetas con otros vamos a concluir la mitología grecolatina sin embargo representa mucho más que lo dicho hasta aquí en los poetas castellanos de la generación del emperador Carlos los poemas mencionados en las páginas precedentes en apresurado repaso proporcionan es cierto el repertorio mítico esencial para la creación literaria en estos momentos además de sus intrínsecas virtudes poéticas tienen el valor de cumplir por su vocación narrativa integral de las leyendas que abordan o por el tratamiento intensivo de una de las escenas notables del mito un papel didáctico trascendental pues acercan con extraordinaria viveza las antiguas ficciones a un público ávido pero no siempre conocedor de las lenguas clásicas sin embargo buena parte del material mítico ha sido ofrecido por estos poetas al igual que solía ocurrir en la antigüedad de manera alusiva es decir en la mayor parte de las ocasiones el referente legendario se da por sabido y el escritor se limita a sugerir más que a narrar y la alusión se produce de acuerdo con técnicas diversas que en esencia podrían reducirse a dos o bien se mencionan simplemente los personajes míticos sin desarrollar sus historias y convirtiéndolos en símbolo adecuado a los intereses del poeta o bien se alude a sus mitemas sin mencionar expresamente al héroe o a la heroína protagonistas los ejemplos de la primera de las técnicas alusivas descritas se encuentran casi a cada paso apenas merece la pena detenerse en esa cuestión incluso los nombres míticos se aplican a personajes contemporáneos como los de ninfas a las amadas de los poetas si tuviera que enumerar todos los nombres míticos que aparecen en los poemas de Garcilaso tengo aquí una hoja y media y les ahorro a ustedes su lectura en cuanto a la segunda de las técnicas alusivas la que actualiza mi tema sin personajes de referencia resulta por su carácter sutil menos frecuente y de uso casi restringido a los mejores artistas del momento pero ilustra bien este proceder el comienzo de la bien conocida canción quinta de Garcilaso donde el poeta desearía emular con su música el poder de Orfeo si de vivaja la ira tanto pudiese el son que en un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar en movimiento y en ásperas montañas con el suave canto enterneciese las fieras alimañas los árboles moviese y al son confusamente los trujiese etcétera ya lo recuerdan ustedes cantaría para que tú te rindieras a mi amor vuelve a traer la circunstancia mítica a la circunstancia personal en fin algo así hace tan bien cuando escribe los sonetos a propósito de Ícaro y de Faetonte conviene por fin referirse a un último y interesante mecanismo de actualización de la temática mítica en la poesía castellana de la época del emperador pues se diría que los escritores del momento no han querido dejar ninguna posibilidad sin cultivar me refiero ahora a las parodias y las transgresiones burlescas de los temas míticos donde ya de ellos no interesan ni sus valores pedagógicos ni sus valores estéticos ni siquiera a su utilidad como referentes universales y eternos de las contingencias vitales de los poetas tan solo interesan como objeto de burla y cuando se recurre a esta motivación creativa tanto da si se hace por el único placer de reír y de hacer reír o si quizás también se quiere con ello parodiar el abusivo uso de tal temática que como da curiosa lo invade todo no es este el momento de discutir estos extremos ni mucho menos de discutir la función del humor en la creación literaria basta con señalar el hecho y también que en este caso no es Garcilaso el maestro de todas las parodias y burlas que luego vendrán pues en su poesía el humor lamentablemente brilla por su ausencia sino que lo son Cristóbal de Castillejo y Diego Hurtado de Mendoza del primero interesa recordar aquí aunque podría mencionar otros lugares el poema titulado A un hermafrodito que dice así dice así cuando mi madre escuitada en el vientre me traía viéndose grave pesada dice que a los dioses penada consultó que pariría Febo dijo varón es Marte hembra y neutro juno yo naciendo era después hermafrodito y de tres dijo verdad cada uno preguntando el fin que habría tras esto dijo la diosa que con armas moriría Marte dijo que sería muerto de cruz espantosa Febo dijo en agua espera acabar su triste vida la suerte en fin de cualquiera de ellos en mí fue cumplida y por mi mal valedera en un árbol en un árbol que hacía sombra al agua me subió la triste ventura mía do la espada que ceñía abajo se me cayó y yo acaso desdichado también allí desbarré y cayendo así turbado sobre ella quedé colgado de las ramas por el pie la cabeza en continente fue en el agua zapuzada y el cuerpo quedó pendiente quedando yo juntamente malherido de mi espada y de esta suerte pendiendo perdí la vida y la luz y al fin acabé sufriendo hembra macho y neutro siendo muerte de agua hierro y cruz el segundo de digurte de mendoza resulta imprescindible evocar sólo la evocaré ante todo la celebérrima fábula del cangrejo en la que entre procraces procraces descripciones llenas de sal gorda y oportunas alusiones desfilan los nombres de neptuno eneas dido apolo dazne héctor vulcano venus júpiter y proteo dice así el principio nada más lo demás lo buscan ustedes en internet en las secretas ondas de neptuno sus miembros recreaba glauca un día por huir del calor grave importuno que en el ferviente julio el cielo envía más porque pocas veces goza alguna enteramente el bien de su alegría los hados su placer contaminaron y un grave sin sabor la acarrearon lo demás lo buscan bueno el caso es que sí que me voy a tratar de bueno les voy a mencionar que en otros lugares asoman cupido en el soneto que comienza quien de tantos burdeles ha escapado icsión en el soneto que comienza no hay cosa más gastada ni reída el ave fénix en un poema consagrado a la zanahoria y en los consejos que da su hijo polifemo y galatea polixena y permestra diodo de nuevo y lena etcétera la bella malvaridada glosa a una mujer fea y discreta bueno todo un despliegue de jurisdicción al servicio del humor que alcanza una elevada cota también en el soneto dedicado a Diana y que dice así señora la del arco y las saetas que anda siempre cazando en despoblado dígame por su vida no ha topado quien le meta la mano en las tetas andando entre las selvas más secretas corriendo tras algún corzo o venado no ha habido algún pastor desvergonzado que le enseñe el son de las gambetas hará unos milagrones y asquecillos diciendo que a una diosa consagrada nadie se atreverá siendo tan casta allá para sus ninfas eso basta más acá para el vulgo por dios nada que quien quiera se pasa dos gritillos bueno a lo largo de las páginas precedentes ha aparecido sin pretensiones de exhaustividad ni mucho menos un catálogo de temas míticos amplio pero naturalmente incompleto los poetas de la generación del emperador Carlos no se acercaron a los mitos grecolatinos con pretensiones de mitógrafos eruditos no eran arqueólogos del folclore legendario ni estaban interesados en el estudio concienzudo de variantes y genealogías literarias para ello los temas míticos representaban un anchuroso campo de imágenes y evocaciones de cuño estrictamente poético útiles para elevar elegantemente el discurso ilustrándolo con bellas historias cuya aplicación al presente resultaba secundaria así algunas odas de Garcilaso suelen estructurarse en tres partes de la que la primera actúa como proemio la segunda contiene la materia principal o asunto sobre el que trata la oda y la tercera se construye con una digresión mitológica frecuentemente de gran extensión hasta el punto de que se diría es el mito el asunto poético por excelencia de ese poema es decir practican el arte de introducir los mitos clásicos de una manera muy similar a como lo hacían los poetas clásicos de la generación de Augusto por ejemplo el poeta propercio de manera de manera que el catálogo de temas utilizados con ser amplio no aspiraba a abarcar todos los posibles se escogieron aquellos que servían mejor a los fines poéticos buscados y dado que la poesía cultivada por los escritores de la primera vital 16 posee un denominador común de cuño petrarquista o mejor intimista actualizaron las leyendas útiles a la expresión de los sentimientos pudieron haber elegido otras muchos de estos escritores vieron en realidad una vida extraordinariamente activa con frecuencia volcada hacia los hechos de armas pudieron haber cantado otros lo hicieron heroicas empresas pero su estética y su sensibilidad poética les llevaron por otros derroteros hay en ellos una consciente y libre opción como la asumida por los poetas latinos a que me refería poco antes y del mismo modo que ellos dejaron sentadas las bases de su posición literaria mediante poemas programáticos y recusaciones decididas de los géneros poéticos no aceptados también los poetas castellanos de esta primera mitad del siglo XVI dejaron constancia de su asunción consciente valga como muestra la oda de Cetina a Carlos V que dice ¿cómo podrá mi lira el instrumento de la poesía lírica tan pobre de favor y larga vena manifestar la ira de fortaleza llena que a turcos y alemanes encadena cantar en esta rima tan solamente lágrimas y amores desde en que desanima es lícito y dolores y los otros martirios de amadores desde esta posición poética nadie particular tiene que los referentes míticos preferidos hayan sido los que tienen que ver con el amor es más a pesar de todo lo que se les he dicho hay un personaje mítico del que apenas he hablado y que sin embargo es con mucho el preferido de cualquiera de estos poetas y ese personaje no es otro que el amor amor a seca si se prefiere omnipresente y multiforme personificación de una potencia abstracta las más de las veces flechero implacable otras muchas cupido personalidad mítica bien concreta algunas imposible caracterizarlo ahora pero es tan medieval pues acepta batallas y debates con la codicia o con la muerte en poemas atribuidos a Hurtado de Mendoza como clásico en definitiva es el personaje mítico por excelencia de todos los tiempos y junto a él compartiendo una definición de carácter precisamente por su valor eterno la fortuna exceptuados ellos dos la mayor parte de los otros personajes míticos son como he levantado los que conciernen a historias de amor parejas de dioses diosas héroes y heroínas cuyas peripecias son fácilmente parangonables a las vividas por los poetas y sus amadas Venus y Adonis Apolo y Dafne Cupido y Sique Dido y Eneas Ulises y Penélope Píramo y Tisbe Ero y Leandro Narciso y Eco Ifis y Anahárete etcétera etcétera incluso otros personajes que originariamente carecen de peripecias eróticas se interpretan ahora como símbolo de esfuerzos supremos equivalentes a los que soporta el enamorado en clave de amor es el caso de Faetonte de Ícaro del ave Fénix o de condenados a suplicios eternos como Ixión Tántalo o Sísifo pero es preciso señalar una cuestión no por evidente menos significativa a propósito de las historias eróticas seleccionadas tales historias conciernen siempre a amores heterosexuales de modo que ni por alusiones más o menos veladas aparece una referencia al mito por ejemplo de Jacinto y en cuanto al de Ganimedes tan solo puedo señalar una evocación en la égloga y contienda de Hernando de Acuña del todo carente de referencias al amor que por él sintió Júpiter en tanto se pone como modelo mítico precisamente para un afecto heterosexual de manera que a partir del enorme esfuerzo realizado por estos poetas para integrar un repertorio literario si no desconocido si mal asimilado como recurso literario hasta entonces unas formas rítmicas en buena medida novedosas y una estética de gusto italiano la mitología gregolatina pasó a formar parte definitivamente no ya del bagaje literario de los escritores posteriores sino del bagaje cultural hispánico fuera cual fuese la manifestación artística en que se expresase muchas gracias aplausos 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 Gracias.